Yo he conseguido un toma de 220, voy a instalar un aire acá, ok, pero este aire es de 110 voltios entonces debo pasar ese toma a 110 voltios, me toca ir al tablero y revisar He sacado la tapa del tablero y ahora voy a ver acá la circuitería, ok, y aquí tenemos las dos líneas, ok tenemos una barra de neutro y tenemos una barra de tierra por acá tenemos dos cables negros que bajan por este tubo, eso significa que este es un circuito de 220 estos dos cables blancos bajan por este tubo, significa que tenemos otro circuito de 220 porque está conectado a dos breakers, ok, diferente y aquí podemos ver un cable negro solamente que baja y está conectado con un neutro, quiere decir que es un circuito de 110 el de arriba también, el y este y este, también son circuitos de 110 que podemos ver acá, ok donde bajan blanco, negro y tierra, ok y aquí arriba está otro circuito de 110 nosotros queremos pasar un 9-2-20 a 110 entonces puede ser este circuito o este, yo ahorita revisé y bajando estos dos breakers se va el voltaje allá, quiere decir que estos dos es el 220 de allá como lo pasamos a 110, tenemos que agarrar y sacar cualquiera de estos dos cables por ejemplo este, ok, ya tenemos el breaker abajo, ya lo voy a sacar y lo voy a conectar acá a la barra de neutro y de esa forma voy a tener una línea por aquí y el neutro acá que van a ir por estos dos cables negros hacia allá y ya pasaría a 110 voltios, vamos a la práctica ok, vamos a sacar este tornillo vamos a sacar ese cable ahí ok y mucho cuidado, aunque ya este cable no tiene corriente podemos bajar por aquí ok, y vamos a buscar un hueco aquí en la barra de neutro y tenemos este que está acá y ahí nos vamos a conectar, ok voy a eso ok, ya he sacado este tornillo completamente metí el cable y apreté, ok cuestión de acomodar por acá el cable y ya ahora vamos a subir el breaker y vamos a medir allá ok, con el tester en voltios en alterna meto las dos puntas en el toma ok, y ya tengo 127 voltios ok, entonces ya pasamos este toma a 120 voltios toca borrar esto acá y ya podemos enchufar sin ningún problema nos vemos en un nuevo video de su canal si tiene alguna pregunta o sugerencia hágamelo saber en la caja de comentarios que yo estaré respondiendo en brevedad a los que estábamos al�� o lo que ha sido con respecto a la Gibraltar para terminar de ver el tiempo